Ese fue el borracho que se encontró los chavos Pedro Navaja Que dicen que por borracho fosse en la acera quedó José yo le decía deja de estar bebiendo Porque esas borracheras no dan nada Y él me contestaba Ah yo sé lo que estoy haciendo hombre Que en una acera en Broadway fue a parar ¿What happened? I don't know Me dicen que por borracho fosse en la acera quedó ¿What happened? I don't know They tell me that drunken Joe While drinking fell on his nose Many times I told him Hey Joe man why don't you stop drinking I don't wanna let that run In the end you might just come on down And every time he answered me Hey don't mind your business Yesterday on Broadway he came down I bet you I bet you I don't know Me dicen que por borracho fosse en la acera quedó What happened? I don't know They tell me that drunken Joe While drinking fell on his nose Me dicen que por borracho fosse en la acera quedó They told me that drunken Joe While drinking fell on his nose What happened? I don't know What happened? Me dicen que por borracho fosse en la acera quedó Lo vi pasar cabizbajo por una calle en downtown Yo regresaba al trabajo y él comenzaba a humao What happened? I don't know Me dicen que por borracho fosse en la acera quedó You're bombing quarters for people For coffees you never drink You're always hanging in corners Drinking, drinking so you won't think What happened? I don't know Me dicen que por borracho fosse en la acera quedó I don't know I don't know I don't know I don't know What happened? What happened? I don't know What happened? I don't know Me dicen que por borracho fosse en la acera quedó What happened? What happened? I don't know Me dicen que por borracho fosse en la acera quedó And when were you journalists for anyone el hambúrguer, José, el alcohol te va a tragar. Guajapente, I don't know, me dicen que es por borracho, José en la calle quedó. José no tiene familia, nadie sabe a dónde nació, nadie sabe dónde duerme, ni desde dónde bajó. Guajapente, I don't know, me dicen que es por borracho, José en la calle quedó. Guajapente, I don't know, me dicen que es por borracho, José en la calle quedó. José ya suelta la esquina y la botella de ron, cógelo suave monina, dale un descanso al riñón. Guajapente, I don't know, me dicen que es por borracho, José en la calle quedó. Guajapente, I don't know, me dicen que es por borracho, José en la calle quedó. Guajapente, I don't know, me dicen que es por borracho, José en la calle quedó. Guajapete, I don't know, me dicen que es por borracho, José en la calle quedó. ¡Gracias!